Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia, charla del ciclo La Educación en Debate. Quería en primer lugar agradecer a Patricia Sadowski por aceptar esta invitación. Va a compartir con nosotros una exposición y luego abrimos a la conversación que lleva por título El conocimiento en las aulas en la era de la posverdad. Y por supuesto agradecerles a los profesores, los estudiantes, los colegas de UNIPE que están aquí presentes y a todos los interesados. La cuestión es que Patricia va a hacer una exposición y luego abrimos o por chat o si se animan reaccionando, levantando la mano para tener una conversación y un intercambio. Para quienes no conocen a Patricia, Patricia Sadowski es profesora de matemática por el Instituto Superior del Profesorado. Lo que sí les voy a pedir es que silencien sus micrófonos, así podemos escucharnos. Les decía que Patricia Sadowski es profesora de matemática por el Instituto Superior del Profesorado, doctora en educación con mención en didáctica de la matemática por la UBA. Actualmente profesora e investigadora de la UNIPE. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ha dictado cursos de maestría y doctorado en las universidades nacionales de Córdoba, del Comahue, del Nordeste, de Salta, de la Patagonia Austral y de San Martín. Ha elaborado y coordinado diversos trayectos formativos dirigidos a maestros, profesores y formadores en la Escuela de Capacitación de la Ciudad, CEPA, en el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD y en la UNIPE. Ha integrado la Secretaría de Educación del SUTEBA y en los últimos años, asumiendo un enfoque colaborativo, sus estudios se centran en el papel del análisis de las prácticas docentes en la producción de conocimiento pedagógico. En la actualidad trabaja también en cuestiones del conocimiento en la escuela, algo de lo que va a compartir aquí con nosotros en el marco de un seminario que se desarrolla en la UNIPE y que coordina junto al profesor Tono Castorina, que nos acompaña también aquí en la sala y a quien también le agradecemos estar aquí con nosotros compartiendo este momento. Bueno, Patricia, te damos la palabra y muchísimas gracias. Bueno, gracias Ana. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por interesarse en este espacio y gracias también a quienes coordinaron el espacio de la educación en debate por invitarme. La intención es poner un tema sobre la mesa, muy provisoriamente todavía, un tema sobre el que vamos a tener que seguir trabajando. Este es un poco el tema posverdad. Algunos me preguntaron de qué se trata y bueno, una colega ayer me decía, es poner algo sobre la mesa. No soy una especialista en posverdad, no sé si alguien lo es, pero sí hay quienes han reflexionado mucho sobre eso y nosotros lo tomamos como punto de partida para reflexionar sobre el conocimiento en la escuela. Voy a compartir pantalla, porque voy a ir pasando un PowerPoint. Bueno, todos tenemos noticias de algo que se llama posverdad, ¿no es cierto? O sea, es un término que el diccionario de Oxford, esto lo señalan muchos de los que hablan de posverdad, eligió en el año 2016, como la palabra del año. Y la caracteriza como, o sea, define la posverdad como algo que denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. El diccionario de la Real Academia también contiene la definición de posverdad y dice que es una distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Y agrega una cosita que daría para hablar, cosa que no vamos a hacer, pero que dice los demagogos son maestros de la posverdad, ¿no? Ahí está la impronta de la Real Academia y su carga ideológica, no vamos a hablar de eso, pero en ambas, lo que sí quiero marcar es que en ambas definiciones se hace referencia a la interferencia de las emociones y de las creencias personales en la interpretación de los hechos. Fíjense que el acento está puesto en que la posverdad implica una ruptura con los hechos, porque efectivamente vivimos en un tiempo en el que es posible afirmar hechos sin necesidad de verificarlos. Pero la lectura sobre este tema que hace Eric Sabén en la inteligencia artificial o el desafío del siglo, llama a pensar en una ruptura simultánea con la ruptura con los hechos, que tiene una trascendencia mucho mayor y que este autor, Eric Sabén, define en términos de emergencia de un nuevo régimen de verdad. Según él, y de una manera bastante pesimista, entiendo, de alcance civilizatorio. Es frente a este tremendo llamado a atención que contó No Castorina, con quien, como dijo Ana, venimos reflexionando sobre el papel del conocimiento en la escuela, junto con otros colegas, nos detuvimos con más detalle en el análisis de Sabén para ponerlo en relación con nuestra problemática, dado que la relación con el conocimiento también es una relación con la verdad. Sabén plantea algunos rasgos que me interesa retener. El nuevo régimen de verdad, la emergencia de un nuevo régimen de verdad, contiene algunos preceptos, pero viene en el campo de aplicación, en cada campo de aplicación de una fuente única, eliminando el principio de aprensión plural de las cosas, se inscribe en una lógica de tiempo real, revelando estado de hechos en el mismo momento en que estos hechos tienen lugar, sin tomar en consideración el tiempo específico del análisis humano, se le asigna un estatuto de autoridad deslegitimando toda pretensión de contradicción, se relaciona con un espíritu utilitarista que responde a objetivos de optimización y a intereses privados. Fuente única, tiempo, autoridad, utilitarismo, son términos que casi por contraposición remiten a un modo de entender la relación con el conocimiento, con la verdad en la escuela, tanto en las salas de clase como en los vínculos entre los docentes. Asimismo, este autor, Erick Sadem, caracteriza distintos estadios en este régimen de verdad, en el que el uso de las aplicaciones y algoritmos elaborados bajo supuestos que son opacos para la mayoría, nos incita a ciertas prácticas en cuya eficacia confiamos, nos impone decisiones sobre grupos humanos, prescribe acciones incluso de un modo tiránico en algunos casos. Que reparamos en estos términos, incitación, imposición, en la idea de verdad como incitación, como imposición, como prescripción o incluso como coerción, nos damos cuenta de que en este régimen de verdad está orientado a provocar el accionar de los grupos humanos en una posición de obediencia en la que la duda, la ambigüedad, la interpretación, la percepción plural de las cosas queda desplazada. Si bien a lo largo de la historia de nuestra cultura el estatuto de eso que llamamos construcción de la verdad se ha ido transformando y ha pasado por muy diversas instancias, incluso por la negación de la noción de verdad en los términos clásicos a través del grupo de filósofos llamados postmodernos, siempre ha sido objeto de una discusión de carácter colectivo y crítico que ha permitido construir en cada momento referencias comunes junto con la conciencia de que era una discusión no saldada. O sea, no estaba cerrada. Es este carácter colectivo y crítico el que según González Arrechea, otro autor que consultamos, que es un cubano, él dice que este carácter colectivo y crítico es el que se pone en cuestión en el régimen de la posverdad. En otros términos, la verdad se define a partir de cada persona que se considera con poder de acomodar los hechos a su propia visión, a sus creencias. Este autor también señala, en coincidencia con Sadem, que la posverdad implica no conocer cómo se conoce, cómo se obtiene el conocimiento, cómo se produce el conocimiento. ¿Por qué, si nos ocupamos del conocimiento en la escuela, nos interesa la cuestión de la posverdad? Entendemos que la escuela es, o quisiéramos que fuera, el lugar en que las niñas y los niños, las y los jóvenes, tienen, tengan la oportunidad de conocer el mundo a través de las distintas manifestaciones de la producción cultural. Las ciencias, las artes, la tecnología, la filosofía, el deporte. Lo decimos hace mucho, y lo vamos a seguir diciendo, no renunciamos a este sentido de la escuela, que sabemos que está en disputa con otros. Y bajo este propósito, como dije recién, cuestiones como la construcción de referencias comunes, y en esto quiero hacer un eje importante, la necesidad de tiempo para que ello ocurra, el valor de lo colectivo, la consideración de una autoridad que es sistémica, son fundamentales y a la vez problemáticas, en el sentido de que su conquista dentro del espacio escolar, requiere condiciones que de nuestro punto de vista, a la vez solicitan un trabajo investigativo adentro de las aulas, con participación de docentes y directivos, lo cual a la vez es dependiente de condiciones que se habiliten desde las políticas públicas. Ahora bien, entendemos con Shevalar, y también con muchísimos otros autores, que lo que se hace en la escuela tiene necesariamente una referencia afuera de ella. Shevalar dice, apenas podría la escuela cumplir su misión si estuviera débilmente sostenida por la sociedad. La escuela depende del cuerpo social y de sus valores, y una de las cuestiones que pensamos es que el régimen de la posverdad, con todas sus implicancias, debilita el sostenimiento de la escuela. Se observa en múltiples manifestaciones, en el espacio público. Estigmatizan tanto la institución escolar como sus actores, que reducen la complejidad de la enseñanza, que desvalorizan el papel de la cultura en la formación, que plantean la sustitución del estudio y la reflexión compartida por aplicaciones autogestionadas que generan la ilusión de que todo se pueda aprender en soledad, sin referencias, sin lecturas, sin diálogos, sin confrontación entre diferentes versiones, que identifican conocimiento con información, desconociendo que el conocimiento implica respuestas explicativas a preguntas, para lo cual las operaciones de análisis, interpretación, inscripción en marcos conceptuales, explicación de supuestos, entre muchas otras, son imprescindibles. Esa es la razón por la que proponemos empezar a problematizar estas relaciones entre un modo de difundir conclusiones que se instala en la sociedad y las prácticas y saberes que aspiramos para la escuela. Un modo que se instala en la sociedad, que como dijimos, es opaco en sus fuentes, en sus premisas y en sus métodos, que es ajeno al de plata y público, que transmite una relación directa y desprovista de conceptualización, supuestamente neutra en el terreno ideológico y valorativo, entre un conjunto de datos que proponen como evidencias y las conclusiones que no se sabe bien cómo se derivan de esos datos. Lo que quiero proponerles, como les decía al principio, es una serie de reflexiones que contribuyan a pensar sobre el régimen del conocimiento en la escuela a partir de saber que esto existe en la sociedad y está presente. Las reflexiones que propongo, por supuesto, tienen un carácter provisorio, hipotético, y de ser retomadas requerirían mucha elaboración y retrabajo, y como dije antes, un camino de exploración en las aulas, con participación de quienes deben sostener en la acción, los docentes y los directivos, el trabajo de transmisión cultural. Empiezo por la cuestión de las referencias comunes en el trabajo con el conocimiento en sala de clase, y vamos a ir viendo, le quiero dar importancia, quiero hacer eje en esta idea, y vamos a ir viendo cómo se entrelaza con las otras que fui nombrando, la cuestión del tiempo, la consideración de los supuestos, etc. ¿A qué estamos llamando referencias comunes? Es claro que si estamos hablando de referencias comunes, nos estamos refiriendo a un colectivo de alumnos y docentes, y como veremos también, eso necesita a la vez hacer referencia a la construcción de referencias comunes en el colectivo de docentes. Estamos aludiendo por referencias comunes, en primer lugar, a conocimientos en un sentido muy amplio, tanto los que fueron desarrollados en las aulas, y que forman parte de la experiencia personal de cada alumno, y del colectivo clase concebido como unidad, como a saberes y conocimientos que traen las y los alumnos de su participación y su comprensión en la vida social, y que pueden aportar al trabajo común. Voy a empezar por referirme primero a los conocimientos que se elaboran en las aulas. O sea, los conocimientos que son resultado del trabajo colectivo en las aulas, y lo que estoy tratando de analizar con ustedes, son operaciones necesarias para que eso que se va trabajando en las aulas, se constituya como referencia para avanzar en el trabajo, con el conocimiento, en los estudios, en la comprensión, en los aprendizajes. Ideas. Entonces, cuando digo los conocimientos que se elaboran en las aulas, que se pueden constituir en referencia, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de ideas, problemas ya resueltos, discusiones sostenidas, análisis realizados, procedimientos recuperados, lecturas, visionado de películas, audición de músicas diversas, contacto con artes visuales, diálogo con referentes de la comunidad, que de una u otra manera han formado parte de la experiencia de las y los alumnos en el trabajo comunitario de las clases, y que se constituyen en puntos de apoyo para que puedan abordar las situaciones que se les proponen, para que comprendan aquello que estudian, para que movilicen herramientas adecuadas para resolver los problemas, para elaborar argumentos, para rebatir lo que plantean otros, para relacionar diferentes perspectivas. Y también estamos pensando en la puesta en juego de normas de trabajo específicas, de áreas, de problemáticas, de disciplinas, justamente en los modos de establecer la verdad, en la consideración de distintos tipos de argumentación, y la posibilidad de reconocer los supuestos que subyacen a cada una de estas argumentaciones, en el discernimiento de qué modo de elegir, modos apropiados de comunicar algo que se desea, el poder discernir las diferencias que se plantean entre diferentes modos de comunicar, en apreciar la diferencia entre explorar casos individuales y proponer un argumento general, en la búsqueda de indicios para validar lo que se propone o lo que se concluye. Son estas y muchas otras herramientas de pensamiento que emergen cuando se enfrentan problemas, y por eso no son fácilmente separables del contexto en el que se movilizan. Hacerlas visibles y reutilizables requiere un análisis compartido en el grupo de clase, en el que se reflexiona sobre lo hecho, y como veremos más adelante, una visibilidad que necesariamente tiene que estar a cargo del docente. Voy a proponer un par de ejemplos, ustedes me van a perdonar, pero los ejemplos son de matemáticas, porque en eso trabajo, cuando trabajo con el conocimiento en las aulas. Y voy a empezar por un ejemplo de primer grado. La maestra, a raíz de un problema que se está resolviendo, la maestra evoca intervenciones que los chicos fueron haciendo en momentos anteriores, y que ya actualiza por alguna razón. Lo hace la maestra y también lo hacen los alumnos. Por ejemplo, la maestra pregunta, después de establecer que 4 más 6 es 6 más 4, si eso, lo de dar vuelta los números con mutarlos, pasa con otros números, y alguien responde. Como lo que descubrió Nacho, un ratito después, y cuando Dante está explicando por qué es más fácil hacer 9 más 1 que 1 más 9, la maestra dice, ¿Quién dijo algo parecido el otro día? Fue Renzo. Dante dijo algo que había dicho Renzo, y que había dicho Rafa el otro día, y te sirve a vos, dirigiéndose a otro niño. Él dice que no hace falta contar el primer número, por ejemplo, si tenemos que hacer 9 más 1. Decimos 9 y le agregamos 1. No me voy a detener en todo el conocimiento que se está transmitiendo acá, pero sí inscribir estas intervenciones en el propósito de contribuir a que cada uno de los chicos legitime sus producciones, a que se haga claro que lo que hizo o explicó uno le puede servir a otro, a que se subraye aquello que cada chico aporta al conjunto. Y esto va configurando una historia común en la que cada alumno puede encontrar un lugar con relación al conocimiento. Esta relación entre lo que se elabora colectivamente y el aporte de cada niño parece fundamental para que todos los chicos vayan asumiendo su propio proyecto de aprendizaje al hacerse claro que tienen un lugar en esta historia. Cada alumno va transformando su vínculo con el conocimiento mientras participa de un trabajo colectivo. Esa es la idea que está en juego acá, además de otras, pero esta es la que quiero subrayar abonando elementos para discutir esta idea de construcción de referencia. Otro ejemplo de primer año de secundaria se discutía en una clase un procedimiento de un grupo de alumnos referido a una relación lineal entre variables. Habían hecho un cálculo incorrecto, otro grupo lo objeta. La profesora propone no empezar todo de nuevo, sino tratar de corregir ese procedimiento, recuperarlo y modificarlo, justamente para ser visible que no era un todo o nada, sino, digamos, cuando intenta recuperar lo hecho y modificarlo y transformarlo, justamente se hace más visible cuál era el problema que tenía el conocimiento. Y para eso necesitan disponer un dato que todavía no ha circulado en la clase. Y la profesora los invita a dejarlo pendiente y esperar si algún grupo lo obtuvo para retomar el procedimiento. Entrelas acá, diferentes producciones sobre la base de un interrogante común, aceptando provisoriamente, aceptando y convocando a todos, a que dejen algo pendiente. Y un tercer ejemplo, que es un tercer año, se analiza un gráfico, se obtiene cierta información a partir del análisis. La profesora propone otra interpretación del mismo gráfico que lleva a extraer informaciones diferentes. Y entonces, ahí se hace visible que las dos alternativas obedecen, las dos interpretaciones, obedecen a supuestos diferentes y hay un énfasis en que se liguen conclusiones a supuestos. Los ejemplos, o sea, lo que hay detrás de estos ejemplos, a mí me voy a ver y los estoy ofreciendo con ese sentido, son unas preguntas que están en un plano de fondo en esta idea que un docente, una docente, puede ir haciéndolas presente cuando se reflexiona sobre lo que se va trabajando y analizando. Yo estas preguntas las tomo de esta manera. ¿Qué nos dicen? O sea, que deberían estar presentes como telón de fondo en las discusiones de las clases en las distintas áreas. ¿Qué nos dice esto que hicimos, que discutimos, que analizamos, que exploramos, que reconocimos, que identificamos ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, para resolver esto otro, para sacar conclusiones? ¿Qué me dice lo que hicimos antes para trabajar ahora? ¿En qué sentido esto que hacemos ahora es totalmente diferente de lo que hicimos la semana pasada, el mes pasado? O sea, ¿qué cambio ahora? ¿Qué nuevo? ¿Qué novedades hay? ¿Qué me aporta? ¿Sobre qué base obtengo esta información? ¿No es cierto? O sea, la idea de ligar conclusiones con hipótesis y supuestos, ¿no? y ahora entiendo eso que no entendí aquella vez que hicimos tal cosa que remite a una idea donde se pudo avanzar con agujeros, se pudo avanzar dejando algo pendiente, que va a ser saldado con un nuevo aporte de trabajo en clase a raíz de alguna cuestión. La movilización de ideas y herramientas y herramientas de pensamiento a raíz de la experiencia transcurrida para estudiar, interpretar, pensar, abordar, explorar lo que se propone en un cierto momento, requiere una disposición que no podemos considerar dada, sino que se construye como resultado de una práctica en la que ineludiblemente está presente la intención de la o el maestro, de la o el profesor. En ese sentido, concebimos al docente como un portador de una memoria colectiva que invita a evocar o evoca el mismo acciones, discusiones, problemas, procedimientos que se han puesto en juego en otras situaciones y que pueden contribuir a pensar el momento presente. Evocaciones que pueden estar apoyadas en algún registro de la actividad de la clase accesible a todos y a todas. Ahí podemos pensar en blogs, documentos compartidos, aulas virtuales, pero también podemos pensar en carteles en el aula, como se suele ver en las aulas de primaria, en cuadernos personales en los que se registran conclusiones o dudas. Pensamos que este registro, estos registros, y esto es un supuesto a explorar, pueden contribuir a generar buenas condiciones para la recuperación personal y colectiva a raíz de lo que se va trabajando. En esto pensamos cuando hablamos de construir referencias comunes. Mencioné antes, cuando empecé a hablar de la construcción de referencias comunes, la incorporación de los aportes de las que las y los estudiantes pueden hacer como resultado de sus experiencias en la vida social fuera de la escuela. Efectivamente, las y los estudiantes desarrollan prácticas culturales, hacen deportes en barrios, en clubes, interactúan con sus familias, participan en grupos juveniles con diferentes propósitos y elaboran ideas sobre la sociedad y sus problemas que a veces resultan contradictorias o versiones distintas de lo que la escuela transmite. Es posible desconocerlas si queremos un genuino encuentro de los jóvenes con el conocimiento del mundo, entendido este como construcción colectiva, hipotética y sujeta por lo tanto a revisión. Hemos discutido esta cuestión a raíz de la pandemia en el seminario que ya nombramos varias veces sobre el conocimiento en las aulas, este que nombramos que coordinamos con tono y en el que participan colegas de diferentes instituciones y disciplinas. En el año 2020 con estos colegas discutimos la posibilidad de trabajar la idea del conocimiento en la escuela, producimos un pequeño documento, acá están los colegas que participaron, no los voy a leer pero están y van a quedar registrados. Y digamos ahí digamos nos preguntamos por las condiciones que harían posible traer, tratar en la escuela aspectos referidos a la pandemia en sus múltiples dimensiones y específicamente nos inquietaba cómo construir una perspectiva común en las escuelas y al mismo tiempo dar lugar a la diversidad de miradas y experiencias que se habían puesto en juego en ese momento. Había ahí un acontecimiento de amplia significación social, decíamos en el documento, y nos preguntamos cómo dar lugar a que se expresen las diferentes versiones, cómo retomar la idea de que se difundan por los, perdón, cómo retomar las ideas que se difundían por los medios y que se contraponían a las que provenían de los centros de investigación, a los centros que investigaban en ese momento el comportamiento del virus. Cómo dar al mismo tiempo lugar a los resultados parciales de la ciencia y a las visiones alternativas que los negaban. Asumíamos que esa diversidad de saberes y fuentes exigía tomarlas en cuenta para no correr el riesgo de excluir de la consideración de una visión compartida algunos estudiantes y sus familias y algunos docentes también. Entendimos en ese momento que era necesario promover espacios en los que las controversias pudieran expresarse en un marco argumentativo que permitiera arribar a consensos y poner en cuestión las ideas infundadas incluso nocivas como todos recordarán por ejemplo la de tomar lavandina para curarse del virus. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque en esa situación dramática si se asumía discutir la cuestión para arribar a una visión compartida era imprescindible incluir de entrada todos los puntos de vista. Esto pone una lupa sobre una cuestión siempre presente la perspectiva de algunos alumnas y alumnos muchas veces puede estar en tensión o en contraposición con la que transmite la escuela sobre diversos asuntos. Tomarlas en cuenta y encontrar un modo de incluirlas en la discusión a través de argumentos es también profundizar el sentido de los conocimientos que se elaboran. Desde ese punto de vista la discusión sobre la verdad en la clase incluso sobre la verdad de las creencias comporta la disposición a transformar la propia mirada como resultado del trabajo compartido y en esa dirección la disposición a renunciar a la propia verdad acá también aparece un contraste con el régimen de la posverdad en el que las personas adaptan las interpretaciones de los hechos a sus creencias previas sin posibilidad de transformación. La idea de construir referencias comunes en el sentido que acabo de plantear se apoya en una concepción según la cual se conoce con y contra lo que ya se sabe lo que se cree lo que se impuye. Cuando decimos que se conoce bueno expliqué un poco por qué se conoce con cuando decimos que se conoce contra lo que se sabe no sólo estamos hablando de las controversias que puedan establecerse entre versiones de un mismo asunto también la comprensión de algunas situaciones exige romper con la experiencia elaborada en el marco del estudio esto en matemática es bastante frecuente cuando se pasa por ejemplo de la aritmética al álgebra cuando se pasa de el estudio con números naturales al estudio con números racionales se producen rupturas sustantivas en el régimen del conocimiento y esa idea es necesario visibilizarla y es el docente la docente quien tiene conciencia de esa ruptura y está llamado a pensar un modo de ponerla en juego en el trabajo con el conocimiento acá estamos haciendo referencia a la noción de obstáculo epistemológico de Gastón que Gastón Bachelard desarrolla en la formación del espíritu científico un libro que ha sido referencia para muchísimos de nosotros es un libro del año 48 y que Brousseau retoma la idea de obstáculo epistemológico para el campo de la didáctica de la matemática para reinterpretar justamente lo que se consideran errores Brousseau plantea el error no es solamente el efecto de la ignorancia la incertidumbre sino es el efecto de un conocimiento anterior que a pesar de su interés o éxito ahora se refleja falso o simplemente inadecuado interpretar ciertos errores como conocimientos válidos para un cierto contexto o campo hace visible que las verdades también tienen un ámbito de validez asunto que está oculto completamente en el régimen de la posverdad digamos tal vez pueda resultar productivo retomar la noción de obstáculo epistemológico para el análisis de otros conocimientos aún sabiendo creo que en ciencias naturales también se toma aún sabiendo que el alumno no es solo un sujeto epistémico es también un sujeto social psicológico empírico hace un ratito hablé del docente como portador de una memoria colectiva de la clase ahí hay una función de transmisión que quiero subrayar y ampliar distintos autores muchos traigo Goyet que hay un libro en la UNIPE publicado Bonnery que es un autor que trabajamos en el seminario francés que aquí está un holandés coinciden en señalar un cierto retiro de la función de enseñanza que parece reducida a facilitar los aprendizajes en el marco de las prácticas escolares esto también lo venimos escuchando en los distintos embates que denostan la escuela el alumno en el centro el docente al costado facilitando yo no me voy a detener en las razones de esta mutación o reducción creo que son las dos cosas es una reducción y una mutación de la función docente es un proceso de larga data de carácter social y de escala internacional por lo menos en el mundo occidental de hecho Goyet Bonnery y Gerviesta son los tres europeos y hablan de esto pero en nuestros vínculos con los docentes en el marco de trabajo colaborativo este retiro este temor a explicar se expresaba de diferentes maneras es bastante frecuente que la clase o por lo menos en un principio esto lo fuimos discutiendo el tiempo de clase estuviera destinado casi exclusivamente a que los alumnos resolvieran problemas y el docente respondiera alumno por alumno las dudas que se presentaban o sea muy escasos momentos de retomar de discutir de vincular distintos procedimientos o plantear debates a raíz de lo que se hacía siempre con temor a intervenir demasiado ese era un temor que maestras y maestros nos expresaban todo el tiempo y suponían además que nosotros los íbamos a juzgar si ellos intervenían demasiado o considerar directamente ilegítimo dar una respuesta aunque la misma se refiriera a una información que los chicos no podían obtener de otra manera esto se lo tuve que decir y era como una resignación como algo en baja pero también el no prestar mucha atención al proceso que van realizando los alumnos mientras resuelven como ensayan las dudas que tienen las preguntas que hacen y sentarse en el producto final como si conocer esas elaboraciones intermedias no fuera relevante para que la maestra el maestro elabore explicaciones para sus alumnos que tomen en cuenta esos procesos esa timidez o incluso esa deslegitimación de brindar respuestas a las preguntas de las y los alumnos parece desconocer que la formulación de una pregunta por parte del alumno en general también supone una elaboración y está basada en ciertos supuestos para el estudiante a partir del cual la interpretación de esos supuestos y la interpretación del conocimiento detrás de la pregunta genera pueden ser retomados por el docente y generar una interacción productiva si acordamos y como ya lo dijimos varias veces con que un sentido estructurante de la escuela es poner a las jóvenes generaciones en contacto con la producción cultural esto implica en primer lugar dar a conocer las obras de la cultura comunicar transmitir no solo conceptos relatos explicaciones sino también reglas restrictivas para elaborar dentro de un marco conceptual junto con la vigilancia acerca del alcance de las ideas que se elaboran y el análisis de los mecanismos bajo los cuales emerge una noción un concepto una idea o una resolución es decir reflexionar cómo se conoce en esta perspectiva esta perspectiva de transmisión de enseñanza de explicación de intervención docente se aleja de la visión según la cual maestros y profesoras reproducen un discurso sin poner sus marcas propias sin poder mostrar la relación entre las ideas que comunica y los problemas en el marco de los cuales se elaboran sin construir y jugar en definitiva su propia y necesaria autoridad sistémica en los intercambios con los alumnos en otros términos se aleja de un modo expositivo que caracterizó el funcionamiento del conocimiento en la escuela y acá es interesante hacer un comentario porque si bien esa escuela en la que el docente explicaba y también había una cierta opacidad respecto de las razones de eso que se estaba exponiendo o la explicitación de los supuestos perdón de los problemas a los que se estaba resolviendo a los que esas ideas que se trataban estaban respondiendo o servían para responder esa opacidad de adentro de la escuela no era tal fuera de la escuela donde esos conocimientos sí tenían una validación pública cosa que no ocurre en el régimen de la posverdad marcar una diferencia porque no es lo mismo no acceder a unas razones sabiendo que esas razones existen públicamente que no acceder a unas razones y que no existan públicamente digamos que estén totalmente opacas como decíamos con tono a castorina en un artículo la idea de transmisión que estamos tratando de esbozar no es incompatible con la actividad constructiva de las y los estudiantes el gran desafío es justamente pensar de qué manera se vincula la enseñanza con el aprendizaje cuando se pone en el centro de los propósitos educativos no el saber sino una cierta relación con el saber acá lo traigo a Charlotte que es uno de los autores la noción de relación con el saber se trabaja desde distintas disciplinas Charlotte la trabaja desde el campo de la sociología y la pedagogía podríamos decir y él plantea que aprender es una relación entre dos actividades la actividad humana que produjo aquello que se debe aprender y la actividad en la cual el sujeto que aprende se compromete siendo la mediación entre ambos asegurada por la actividad del que enseña o forma este desafío o sea el docente no está en el costadito facilitando es decir es un mediador que tiene todo el tiempo presente su propia relación con el saber la complejidad del objeto que quiere transmitir y la perspectiva de los alumnos como para establecer ese ese lazo este desafío nos interroga respecto a cuáles son las referencias para que las y los docentes puedan pensar su trabajo desde esta perspectiva y acá yo les había dicho la idea de construcción de referencias remite a un colectivo de alumnos y docentes pero necesariamente tiene que remitir a un colectivo de docentes desde nuestro punto de vista esta es una tarea ineludiblemente colectiva y colaborativa también los docentes necesitan un trabajo compartido para construir sus referencias discutir en la institución los problemas de enseñanza compartirlos analizarlos sobre la base de su propia relación con los saberes a transmitir y simultáneamente sobre la reflexión acerca del desarrollo de sus propias clases cuáles son los sentidos en juego para las y los alumnos cuáles son los supuestos que sospechacen a las intervenciones de los chicos cuáles son las relaciones entre diferentes alumnos en términos de relaciones con el saber cómo se sostiene la unidad clase y al mismo tiempo la perspectiva de cada alumno en un mismo proyecto por nombrar algunos solo algunos problemas estas conversaciones voy a cortar un poquito para que quede un tiempo de charla estas conversaciones de carácter colectivo exigen tener una relación de confianza entre los pares que lejos de ser inmediata se va alcanzando con el tiempo sobre la base de un punto de partida común que es el de resolver en conjunto los problemas que se van enfrentando durante la enseñanza en nuestra experiencia de trabajo con maestros o sea la construcción de confianza no es inmediata hay un punto de partida común pero no es inmediata y nos pasaba en nuestra experiencia de trabajo con maestros que al principio cuando se expresaban posiciones distintas frente a un hecho de las clases más bien se evitaba la discusión y el asunto se trataba de resolver bueno cada uno tiene su modo yo lo pienso así vos lo pensás así eludir la discusión las razones que sostienen cada posición no deja ver que justamente en el desarrollo de una conversación a partir de los desacuerdos en el marco de una discusión fundamentada se pueden elaborar referencias comunes acerca del proyecto educativo no porque como resultado de la discusión deba arribarse a una posición única sino porque en su devenir se hacen explícitos los supuestos de las decisiones tomadas de las perspectivas se intercambian conocimientos que enriquecen los marcos de análisis que se van a elaborar así concebimos el trabajo colaborativo como una práctica cuyas reglas de funcionamiento son producidas y transformadas en el marco mismo de la colaboración y cuya finalidad es el análisis compartido de la enseñanza para ilustrar un ejemplo de cómo estamos entendiendo la cuestión de las referencias comunes quiero recortar de nuestro trabajo de investigación que ya nombré donde indagamos el tipo de producción que se realiza en el marco de trabajo colaborativo con maestros en el área de matemática que desarrollamos con María Mónica Becerril Patricia García Paula Pérez y María Emilia Cuaranta tomo un ejemplo con un grupo con el que trabajamos durante cuatro años al recorrer las reuniones de este grupo se reconoce claramente la cuestión del progreso en los aprendizajes de los alumnos como el núcleo problemático a partir del cual se fueron organizando las discusiones en ese contexto y ya en el tercer año de trabajo el grupo trae a la mesa el ejemplo de un niño de tercer año lo llamaremos B que era de los que no podían de los que presentaban su hoja en blanco y de repente da cuenta de elaboraciones pertinentes que implican el establecimiento de relaciones complejas ¿qué pasó? ¿Hubo realmente un salto? ¿cómo explicarlo? el caso sorprende invita al grupo de maestras al análisis las maestras reconstruyen momentos intervenciones espacios en los que el alumno fue animándose mostrando sus producciones como si una red compuesta de ayudas escuchas interpretaciones habilitaciones explicaciones y claras muestras de afecto y de confianza sostenidas a lo largo del tiempo de repente hubieran tenido la capacidad de modificar el vínculo del alumno con el conocimiento y con las tareas esta reconstrucción colectiva de la trayectoria de este niño da cuenta de una experiencia del grupo que se transforma en referencia para pensar en ese momento el niño comienza a ser un alumno de todas y los otros alumnos también lo serán la idea empieza a cobrar fuerza en el grupo lo que le pasa a los chicos es el resultado de toda su trayectoria dice una de las maestras ¿es realmente así? ¿qué anclaje tiene esta afirmación en las prácticas de las aulas? la pregunta ubica el problema del progreso de las y los alumnos en un plano de responsabilidad colectiva y toca simultáneamente tres dimensiones los recorridos de enseñanza las trayectorias de aprendizaje de las y los estudiantes y los acuerdos institucionales que tejen la trama entre unas y otras los acuerdos sobre la enseñanza surgen de discusiones sostenidas sobre los problemas que se van haciendo visibles a medida que transcurre el trabajo de los maestros se trata de decidir colectivamente el curso a seguir en cada grado frente a algún tipo de incertidumbre pregunta o expectativa que emerge en este sentido afirmamos que son acuerdos realizados desde adentro de las prácticas porque afirmamos que este modo de sostener las discusiones sobre la enseñanza permite construir una memoria de las condiciones de aprendizaje de los alumnos no es que se repasa la historia de cada alumno o sus desempeños particulares en cada conversación sino que se mantienen vivas disponibles para todos los integrantes del espacio de trabajo las decisiones que se van tomando el contexto en el que tienen cabida las razones las interpretaciones que se hacen sobre los desarrollos al tener estas referencias cada docente puede configurar una trayectoria de trabajo de la que forma parte junto con sus colegas esto amplía su comprensión de los recorridos de los alumnos los inscriben en una historia que lo excede pero que lo abarca y da sentido a la expresión los alumnos son de todas investigadoras del campo pedagógico como Flavia Terigie y Bárbara Griscioli introducen el concepto de trayectoria escolar construido para abordar los recorridos de los sujetos por las instituciones escolares a través del tiempo y en interdependencia con las distintas esferas de su vida Griscioli resalta que la noción de trayectoria escolar es superadora de la dicotomía entre el determinismo social y el voluntarismo al introducir y atribuirle un papel relevante a la dimensión institucional en la construcción de estas no esto concebir el despliegue de las trayectorias escolares como entramado que vincula lo estructural lo institucional y lo biográfico mientras se focaliza en las condiciones de escolarización permite evidenciar los efectos de estas condiciones en la construcción de las trayectorias escolares esta perspectiva ha sido inspiradora para nosotros al pensar la trama de discusiones de la enseñanza tejidas en el espacio colaborativo como trayectorias de enseñanza que acompañen los diversos recorridos de los alumnos desde una perspectiva institucional en la medida en que habilita un margen de maniobra para algunos de los condicionamientos del dispositivo escolar la idea de trayectoria enseñanza aporta elementos nosotros lo pensamos así para avanzar hacia la superación de la dicotomía señalada por Bricioli entre el determinismo que construye sus explicaciones basándose casi completamente en los condicionamientos del dispositivo escolar y el voluntarismo que atribuye un papel a la intención de los sujetos pero parece desconocer las imposiciones del sistema de enseñanza esta afirmación es de carácter conjetural y obviamente requiere ser estudiada cierro intenté ofrecer algunos elementos para reflexionar sobre el régimen del conocimiento de la relación con la verdad que podíamos repensar para la escuela quise ofrecer ideas para la elaboración de referencias comunes como organizadoras de un régimen basado en la discusión el consenso entre distintos puntos de vista el carácter conjetural de las elaboraciones siempre sujetas a revisión y la inerudible referencia a las producciones culturales de afuera de la escuela como modo de validación quise situar también la centralidad de la enseñanza como sostenedora del trabajo con el conocimiento no tengo la ilusión de que esto pueda detener el avance de la posverdad en la sociedad no soy tan ingenua ya pero sí creo que un modo de repensar el conocimiento de la escuela como parte de la agenda que es parte de una agenda que la puede vitalizar y tal vez defender de los embates a los que está expuesta bueno me quedo por acá y creo que un poquito de tiempo de preguntas nos queda me gustaría que tomen la palabra no sé si hay sí por favor en forma de en el chat o levantando la mano como gusten no sé quién se anima a hacer un comentario no necesariamente es una pregunta puede ser un comentario puede ser un ejemplo puede ser un desacuerdo pero me gustaría que tuviéramos un poquito de conversación mientras aprovecho para traer un asunto mientras esperamos que aparezcan otras otras preguntas pero quería preguntarte Patricia sobre cómo ves vos ahí en la construcción de referencias comunes centradas en el conocimiento cuestiones de carácter también afectivo de la confianza si podrías desplegar un poquito eso que hace a la construcción de los vínculos entre los chicos y el docente entre los chicos y entre sí y que eso hace posible una como bueno una inscripción mucho más amplia ¿no? ¿Cómo ves esa dimensión? La veo totalmente implicada con la del conocimiento porque digamos cuando planteamos que la enseñanza es un es una acción orgánicamente interactiva ¿no? no se puede enseñar sin alguien que aprenda y aprender supone siempre una referencia aunque uno esté aprendiendo solo tiene una referencia pero pensando en la escuela ese accionar orgánicamente cooperativo e interactivo tiene siempre una implicación afectiva cuando yo contaba el ejemplo de este nene que no podía y de repente pudo como si hubiera sido de repente el sostenimiento afectivo la confianza en las posibilidades del chico de progresar la confianza en que esa hoja en blanco que entrega algo dice y hay que interpretarla y hay que buscar entre todos la posibilidad de interpretarla es constitutiva digamos esa confianza en las posibilidades de progreso del chico y también la confianza en que se puede explorar de manera compartida un modo de lograr el progreso esa esa confianza también hay que hay que construirla al principio un grupo está muy atravesado por cuestiones de competencia por cuestiones de sospecha vos no les enseñaste vos llegaron sin saber nada ese tipo de cosas que suelen pasar en las escuelas requieren digamos se van se van superando diría yo o transformando en la medida en que el docente la docente el maestro la maestra el profesor pueden cambiar de posición y pueden asumir aún desde la posición de enseñanza una posición investigativa en el sentido de que la enseñanza también está sujeta a hipótesis digamos que hay una incertidumbre y que uno ofrece un contexto bajo supuestos y cuando eso se construye de manera compartida aparece un vínculo mucho más cercano al solidario que al de la competencia al de la solidaridad que al de la competencia pero eso requiere horas de vuelo digamos no es algo dado es un en todo caso un un heurístico es algo que uno se propone conseguir en la interacción no está dado y se consigue en la medida en que digamos cuando aparece una distancia entre lo que se esperaba que suceda y lo que sucede no aparece una culpabilización sino aparece una pregunta ahí o sea una pregunta que se dirime entre todos esto con relación a los intercambios entre los docentes y con relación a los intercambios entre los chicos un poco lo que te diría es que la interacción tiene un compromiso en la sensibilidad del otro sino no 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 puede suceder creo no sé si es si vas por ahí con la pregunta si iba por ahí iba por el lado de recorrer esa esa dimensión y fortalecerla e imbricarla si es imbricada es imbricada porque además digamos los docentes se ponen es es algo muy satisfactorio cuando un chico progresa gracias a la intervención y es algo muy desgastante cuando no ocurre entonces la posibilidad de asumir que esta responsabilidad es institucional que estoy con los otros en este baile y que entre todos construimos posibles respuestas y aunque no funcionen las retomaremos para que en algún momento funcionen eso es un posicionamiento muy distinto que el concebirse como alguien responsable de un de un resultado que está predeterminado o sea no tiene nada que ver la concepción del sujeto maestro que se está pensando Patricia Vale dice no tengo preguntas pero quisiera comentar que me pareció muy pertinente todo lo expuesto sobre el término posverdad que es riquísimo y podríamos hablar al respecto muchísimo tiempo y tocar miles de temas y áreas que lo atraviesan también creo que lo afectivo es sumamente importante el hecho de atender que nuestros alumnos son sujetos alumnas son sujetos activos socialmente no solo sujetos epistémicos como dijiste anteriormente Noelia pregunta ¿desde qué tipo de organización se constituyeron los actos de colaboración entre pares? y dice porque en las instituciones no se habilita el intercambio entre pares de manera sostenida en el tiempo ¿desde dónde se habilita esa acción profesional de un alumno es de todas? De acuerdo estoy de acuerdo con el señalamiento porque no existen estas estas condiciones de manera generalizada en las instituciones en nuestro caso hubo digamos nosotros desarrollamos un trabajo de investigación en el marco de la UNIPE e hicimos un acuerdo en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires una entrada institucional donde digamos en conjunto con inspectoras elegimos para trabajar escuelas donde los equipos directivos ya tenían instalado un trabajo pedagógico justamente porque necesitamos tener unas condiciones de partida que nos permitieran la constitución de un grupo de trabajo y que generaran condiciones para que pudiera suceder que en general en la escuela primaria es más fácil que en la escuela secundaria si no hay horas institucionales porque en la escuela primaria muchas digamos si el equipo directivo logra coordinar horarios logra que haya espacios de trabajo compartido para las y los maestros estoy completamente de acuerdo que sin esas condiciones no es posible pero saber lo que producen estas condiciones también ayuda a empujar para que existan esto es algo que decimos siempre eso digamos no es cierto eso entramos ya con el compromiso de los equipos directivos de generar las condiciones y además los equipos directivos en nuestra experiencia con distintos grupos de de trabajos en diferentes escuelas de la provincia de Buenos Aires los equipos directivos participaban de las reuniones y eso también fue algo muy importante asumir colectivamente la problematicidad de la enseñanza en nuestro caso la enseñanza de la matemática y Paula pregunta Paula Santa María pregunta el trabajo colaborativo que se forma sobre la discusión para la trayectoria de trabajo puede cuestionar y de entre paréntesis terminar la visión sobre la faltante de escolarización de los actores familiares qué posibilidades surgen para atraer a la familia a la escuela que no sea tan solo en las llamadas tradicionales reuniones de padres para la construcción de las historias de los estudiantes Paula ¿estás por acá? Sí te veo te estoy viendo ¿me explicás un poco más lo que me querés decir con faltantes de escolarización de los actores familiares? no lo entiendo bien no tiene audio pero perdón perdón uy ¿lo podés habilitar? sí sí lo podés estás habilitada Paula a ver no yo la tengo habilitada está escribiendo algo algo está escribiendo no tengo audio no tiene audio el nivel de educación de la familia la calidad de escolarización no claro es un problema de su micrófono se refiere al nivel de escolarización de la familia como falta nosotros en nuestra experiencia no no incorporamos a las familias al trabajo pero esto no quiere decir que no se pueda pensar en eso este había referencias no llegamos a eso había referencias de las maestras no sé chicas de Patricia María Mónica María Emilia si quieren comentar algo de esto este había referencias por parte de los docentes a los actores a las familias no necesariamente en términos de la escolarización sí muchas veces en términos de los dramas sociales que las familias vivían porque digamos trabajamos con sectores populares y con muchas situaciones dramáticas en general había una disposición a escuchar a las familias pero no a que las familias participaran en la discusión del proyecto de enseñanza eso a eso no llegamos pero esa es una pregunta válida y pertinente ¿no? que tienen que discutir o sea en la pandemia se hizo se hizo evidente que las familias necesitaban dialogar con las y los maestros y las y los maestros necesitaban dialogar con las familias eso que eso instala la pregunta ¿qué participación tienen las familias en el proyecto educativo? no sé digamos es una pregunta a desarrollar Paula nosotros no la tomamos pero no porque consideremos que no hay que tomarla sino que no no fuimos por ahí no sé si chicas María Emilia Moni Patricia quieren decir algo más de esto ¿estás muteada María Emilia? no no pero no nada para agregar no Patricia y Gisela comenta trabajo en educación superior y valoro mucho de mi institución nos da un espacio para escuchar a los alumnos y todas las inquietudes y necesidades de los estudiantes son de conocimiento para los docentes eso nos permite abordar nuestras clases de una manera más contextualizada bien de acuerdo Gisela y Verónica dice oír a Patricia me llevó a pensar en que la relación con el conocimiento de un alumno como integrante de un colectivo se constituirá como una fuerza de tensión con diferentes intensidades entre el sistema de conocimientos que ese alumno despliega y los sistemas de conocimientos de los otros actores en ese sentido la explicación de las razones de los argumentos que despliegan los diferentes actores que decía Patricia lo afectivo y la confianza serían factores que habilitarían posibles modificaciones de esa intensidad y en ello podría habilitar también un terreno de posible cambio con el conocimiento ¿Querés decir ¿Querés decirlo oral? ¿Más oral? No se estaba evitando porque esa en realidad es una idea que me llevó a pensar lo que vos decías cuando hablabas del cambio de posición de ese chico que en un cierto momento dio un vuelco y pensaba en que era que me resultaba interesante pensarlo como una cierta intensidad elástica que va cambiando en función de las diferentes distancias y distancias que se acortan o que se amplían en la interacción por eso cuando vos decías la interacción como algo fundamental pensaba en cómo la interacción modificaba esa relación con el conocimiento también en función de que estás relacionándote con otros sistemas de conocimiento totalmente totalmente o sea bueno por un lado vos estudiaste este problema y digamos pero por otro lado creo que la relación entre cada chico y el colectivo o entre grupos de chicos y el colectivo y y el tiene una problematicidad que es necesario considerar y estudiar porque esa es la gran pregunta cómo se incluye en un mismo proyecto chicos con diferentes posiciones con relación al conocimiento y cómo se incluyen todos en el mismo proyecto esta es la gran pregunta y esto hay que hay que seguir indagando por acá o sea cómo se transforma digamos cómo el conocimiento la relación de cada alumno con el conocimiento se va transformando en el trabajo con todos esta es una pregunta y también en qué sentido el colectivo se modifica con la intervención de los alumnos cada uno de las individualidades o sea la relación todos cada uno es un problemón es un problema que hay que seguir estudiando y sacándole punta sin duda bueno ahora no tengo no tenemos más preguntas en el chat y creo que no veo ninguna mano levantada no sé si alguien quiere agregar algo más vos Pato no no me resultaron muy interesantes las cosas que plantearon me las llevo y nada por mi parte agradecer agradecerles que estén y que ojalá que haya podido entrar en diálogo con cosas de ustedes que están pensando sí de mi parte sin duda o sea desplegaste toda una articulación de conceptos y bueno plantear la cuestión de las referencias comunes de la construcción de lo común a lo largo de la trayectoria de las trayectorias educativas es todo un asunto desplegás un montón de cuestiones que quedan para seguir investigando lo de todos y cada uno como ejemplo en fin hay muchas cosas para para seguir trabajando así que esperamos tenerte en otra en otra la 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 cuestión de referencia la construcción de referencias en el marco de una práctica este es este es esta es mi síntesis digamos es decir como como modo de entablar un vínculo con con el conocimiento y con la verdad que defienda la escuela la la posverdad está ahí y avanza no podemos hacer con eso me parece pero sí podemos plantear un modo diferente para la escuela que la que la vitalice bueno agradecidísimos entonces por escucharte hermosa la la exposición riquísima la conversación y seguimos entonces habrá otras vueltas y otras versiones de la educación en debate bueno bueno muchísimas muchísimas gracias abrazo y que muchas gracias a todos y a todos hasta luego gracias gracias muy bueno gracias gracias